Destino Movistar Hola, sí, estamos con Floyd Osaro para cfim.com.ar Bueno, Floyd, ¿cómo estás viviendo? Está previa del fútbol ya, por fin, ¿no? Sí, sí, está bueno que comience el fútbol, si bien todavía no está del todo confirmado, pero sí, los que amamos el fútbol queremos que la pelotista empiece a rodar y la discusión sobre quién será el presidente de AFA, quién podrá votar y quién no, siga siendo importante porque es verdaderamente trascendental saber qué va a pasar con los destinos del fútbol, pero que además de eso podamos empezar a analizar un poco más el juego y las distintas situaciones. Así que sí, con expectativa de que pueda arrancar el fútbol. Antes de volver a este comienzo del fútbol, ¿qué fue para vos que te llamaron torneos en competencia para este programa de las 7 de la tarde? ¿De Tice Sports? Sí. Bien, contento, la verdad que es una linda apuesta. Tice Sports es un canal que se ve mucho, muy futbolero. En estos pocos días que llevo al aire me di cuenta que genera mucha repercusión y eso para cualquier periodista está bueno porque puede llegar a muchos lugares y porque además no tengo ninguna limitación, no me han marcado ninguna limitación, lo cual para mí es muy importante a la hora de opinar. Así que contento, con muchas expectativas, con ganas de que empiece el fútbol también, para no solamente hablar de la AFA, que insisto, es lo más importante, pero que también empiece a rodar la pelotita. Pero contento, muy feliz y muy contento con el grupo y con lo rápido que se armó todo el equipo. Ya hay una dinámica en el grupo y ya se nota que vamos a ser un gran equipo porque rápidamente nos empezamos a conocer. Pequeño lío, hermano, con lo de Angelisi, ¿no? Sí, ahí la realidad también es que, si bien este es un equipo, ahí es un laburo muy, muy especial y que se lleva a mi criterio todo el mérito Gustavo Gravia porque es quien trajo las escuchas y porque es quien está ligado a ese tipo de información de manera mucho más directa, pero sí, verdaderamente ha sido lo que nos dio a conocer, como quien dice, ha sido la gran presentación que tuvimos en el seno de los futboleros y en el mundo y en la gente. Y vos, como el que estabas más relacionado antes, ¿sospechabas siempre de esto de que se arreglaban las cosas en el Tribunal de Disciplina? Sí, a ver, no pensemos el fútbol como algo diferente a lo que pasa en los distintos organismos de este país. Este es un país que tiene mucha corrupción, este es un país que verdaderamente tiene el sacar ventaja en líneas generales, muy metido a flor de piel en la gran mayoría de nosotros y el fútbol ha estado muy viciado y lo está, y muchas veces confundimos el querer que nuestro equipo gane a costa de cualquier cosa, a costa de arreglar un árbitro, el famoso peso en AFA, el famoso no quiero que me caguen, y todas esas cosas terminan transformándonos en víctimas y en parte también de ese sistema, porque Angelici fue quien fue descubierto, por así decirlo, en esa escucha, y eso nos hacen todos, desde ya que cuanto más poder tenés en relación a qué equipo dirigís, si sos un equipo grande o no lo sos, tenés más acceso y más posibilidades de poder sacar ventaja, pero la realidad es que esto pasa en el fútbol y es lo que hay que verdaderamente terminar, y hay que atacarlo y hay que saber que ese es nuestro principal problema, pero también entendiendo que no es que el fútbol es una isla, el fútbol marca lo que somos como sociedad en muchos casos, y como sociedad somos esto, somos un país que si tengo un amigo que me saca la multa, lo llamo para que me la saque, somos un país que si se puede hacer el boludo uno y pagar un poco menos de impuestos y declarar menos, lo declara menos, somos ellos los argentinos, a ver, no vamos a pensar que el fútbol va a ser el único, el único organismo pulcro dentro de un país totalmente viciado. Bueno, antes de volver a hablar del fútbol, ¿tenés por hacer alguna reflexión, ya que sos un periodista en general también, sobre la conferencia de prensa en Macri ayer? Sí, yo particularmente creo que este es un gobierno que en muchos casos peca de eficaz, tampoco quiero decir que no saben hacer política porque ya hace muchos años que están en la política, Mauricio Macri empezó su carrera política en Boca, fue un presidente bastante exitoso durante varios años, luego fue el jefe de gobierno de los porteños, capital federal, o sea, no es un tipo que no entienda de política y creo que lo que sí sucede es que se cometen errores porque a mi criterio, porque a mi criterio no, todos esos años se ve que no lo llevaron a entender ciertas cuestiones de la política, porque creo que cometen errores no forzados, y además en este caso particular tampoco podemos hablar de inexperiencia porque Aguad, que es el ministro de Comunicaciones, lleva 30 años trabajando en la política, estuvo 10 años en el Congreso, sabe perfectamente cómo se plantean estas cosas, y en el caso de que él se haya cortado solo, ahí será Macri que tendrá que tomar algún tipo de determinación. Yo particularmente creo que este es un gobierno que sí gobierna para los ricos, que todas sus medidas en líneas generales terminan beneficiando a los que más tienen y no a los que menos tienen, pero tampoco pienso que haya que boicotearlo o que haya que esperar que este gobierno fracase. Si fracase este gobierno, fracasamos todos. ¿Pero vos creés que se han puesto contentos algunos kirchneristas quizás con lo que pasó en el correo y todo lo demás? A ver, no sé, aquel que es fanático y cree que lo más importante no es el país, sino quién gobierna este país, en este caso aquellos que son kirchneristas, si se pusieran contentos por algo que perjudica a la Argentina, hablaría de que quieren más al kirchnerismo que a la Argentina, lo cual estaría mal. Yo no descarto que haya gente que debe querer que a Macri le vaya mal, porque pasa en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida hay gente que pretende que a alguien le vaya mal. Yo particularmente creo que esta medida en gran parte marca un precedente y ese precedente es que Macri durante muchos años ha vivido del padre y el padre ha sido un tipo que en distintas situaciones ha demostrado no ser prolijo. A mí me encantaría que empecemos a pensar sobre la riqueza de ciertos tipos que tienen mucha guita en la Argentina, en cómo se enriquecieron, en si cumplieron o no cumplieron con sus obligaciones de impuestos. Yo verdaderamente creo que esto no fue una casualidad y que él en este caso quiso hacer que su padre safe de esta situación. Le salió mal y ahora está saliendo a hablar y a poner la cara porque sabe que pegó fuerte y que caró hondo en los argentinos lo que sucedió. Fue la primera bomba que le explotó a Macri. Macri llegó a su puesto siendo un tipo que vendía transparencia. Mucha gente lo votó por ello y ya nos estamos dando cuenta. Primero fue con los Panama Papers, ahora con esto y después con distintas medidas que fue tomando. Marín dijo que se iba, no te interprete, perdóname. Se comentó mucho en varios medios que Macri lo presionó a Marín para que finalmente haga destrabar todo lo que tenía que ver el fútbol del Estado con el gobierno. A ver, Marín es Macri. O sea, yo no creo que Macri tenga que presionar mucho a Marín. Esto es como que tu jefe te tenga que presionar mucho a vos para que hagas o no hagas, no sé, una cuestión laboral. O sea, Marín está ahí porque lo puso Macri. Si Marín no obedece a Macri, será reemplazado porque Marín es empleado de Macri en este caso. ¿Tenés alguna preferencia por el próximo presidente de AFA? ¿Quién sea? Es que hasta ahora hay un solo candidato, o sea, esto es como que haya una lista única y que yo te diga a quién prefiero. Yo lo que sí veo es que el único que se preparó, el único que puso las pelotas y el único que quiere serlo directamente y juntó votos fue Claudio Tapia, Chiqui Tapia. Después si vos me preguntas si te gusta o no te gusta el toque, ahí es otra discusión. Pero hasta ahora hay un solo candidato. Después hay muchos que merodearon, muchos que quisieron serlo, pero sin jugar de lleno en este juego de la política. Porque el juego de la política implica juntar poder, juntar gente que te acompañe, no implica llegar por rosca y nada más, o querer quedarte con la AFA por consenso o porque soy importante. A mí me parece que el único que trabajó en pos de ser presidente del AFA como a mí o como yo consigo la política, intentando agrupar gente, intentando ser fiel al estatuto, que hay un estatuto en AFA y para mí debe cumplirse, fue Claudio Tapia. Me gusta o no me gusta es otra discusión. ¿Y cómo crees que va a ser la televisación del fútbol? ¿Va a ser paga de estos primeros seis meses? ¿Cómo lo ves? A ver, acá hay un tema clave. ¿Qué desea y qué podrá ser o no el presidente de la nación? El deseo del presidente de la nación, histórico, histórico, porque todos tenemos una historia y Macri la tiene, es que el fútbol sea pago. Después hay una cuestión importante para marcar, que es que Macri en campaña prometió que el fútbol iba a seguir como venía hasta el momento que él prometía esto, o sea, hasta el momento en el cual estaba Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Si vos analizás la historia de Macri, Macri pretende que el fútbol no sea más pago. ¿Ahora podrá o no podrá? Esta ya es otra historia, ¿viste? Quedará en las manos también de los dirigentes del fútbol argentino si reciben alguna oferta, poder aceptarla o no, si hay o no hay ofertas para televisar el fútbol, la presión política que pueda llegar a ejercer la gente, si es que la gente lo ve mal que el fútbol vuelva a ser pago. Hay muchas vicisitudes, pero si fuese por Macri, si fuese por Macri el fútbol estaría solamente financiado por empresas y no lo pensaría nunca como un negocio que podría llevar a cabo el gobierno porque el fútbol podría, deficitario en este caso, podría llegar a dar superávit en el caso de vender mejor las tandas, en el caso de valorar más el producto, venderlo afuera. ¿Por qué no pensar en un negocio para el Estado mediante el fútbol? Pero obviamente vendiéndolo, no como fue en la época del kirchnerismo, que el kirchnerismo no lo utilizó como una venta, de hecho había solamente un sponsor, que eran los camiones, esos los que empezaban con I Latina. Yo principalmente soy de los que piensan que el fútbol puede llegar a ser superávitario, pero hay que saber venderlo y hay que hacerse cargo. Por algo algunas empresas quieren agarrar el fútbol, evidentemente es tan deficitario, ¿no es? Pero, por ejemplo, si se llega a definir ahora que Fox o I Despienden agarran la terrorización y si hay presión del pueblo para que no se pague, ¿vos crees que puede llegar a cambiar algo por más que se privatice, digamos, el fútbol con una presión del pueblo? Bueno, yo creo que no solamente juega el pueblo, sino también juegan los demás medios de comunicación que se queden afuera del negocio. Porque no te olvides que muchas veces somos los medios los que hacemos o no hacemos escuchar al pueblo, ¿no? ¿Se entiende lo que voy? Sí, se entiende. ¿Cómo te sentís en tus diferentes roles? ¿Estando la mañana en desayuno? ¿Haciendo un programa en Radio Interés General? ¿Siendo periodista deportivo? No, me siento muy bien. Te voy a ser sincero, me cuesta hacer cosas en las cuales no me sienta bien. O sea, por más que esto suene hasta de superhéroe, como si todo yo lo pudiera hacer porque quiero. Y hay un montón de cosas que uno a veces no las hace porque quiere hacerlas. Pero en líneas generales yo me siento muy bien, estoy contento, laburo de lo que me gusta, no me siento condicionado en líneas generales a la hora de opinar. Me siento contento. La verdad que si vos me preguntás, obvio que el lugar donde como me siento es el lugar donde yo más decisiones tomo, que es cuando hago el programa de radio, cuando hago el programa de los domingos en el 26, que son productos que yo encabezo. Pero eso no significa que no me guste laburar en otro tipo de estructura, que no me guste estar haciendo lo que hago en América y en T-Sports. Pero ya que elaborar de manera independiente yo creo que te llena más y lo otro es complementario y también está bueno. pero uno donde decide o donde toma más decisiones, por lo menos por mi manera de ser, se muestra más auténtico, ¿no? El programa de Canal 26, ¿qué expectativas tenés para este año? Grandes, la verdad que hemos tenido mucha repercusión el año pasado, mucha, mucha más de la que incluso creíamos, y es un programa que está en un área donde no hay fútbol, donde no hay ningún otro programa de fútbol, o de no hay tantos, ¿viste? Porque tampoco quiero menospreciar si es que hay algún otro programa que sí trata fútbol, no sé si es el que está ahí TN haciendo algo, pero no hay tantos programas de fútbol y creo que le damos al evidente la opción de poder escuchar cosas que en otros lugares no se escuchan, informes más profundos, es un programa en el que se trata mucho lo periférico a la cancha, lo periférico al 11 versus 11. Entonces eso creo que el público lo terminó comprando, hemos tenido muy buenos invitados y creo que las entrevistas las hemos abordado de una manera distinta a lo que se aborda en general, que creo que es un poco también lo que está pasando en el programa de TIC. Creo que el programa de TIC que conduce Diego, que yo participo y que hacemos con los muchachos, es bastante disruptivo y está generando también que la gente tenga ganas de verlo para enterarse o para ver cómo algunos periodistas interpelan a los protagonistas de una manera diferente a lo que comúnmente podemos observar. ¿Qué parece visión? Porque todavía no hubo ningún comunicado oficial sobre que Maradona es embajador itinerante de la FIFA. Y hay como un misterio hace como dos meses, tres meses de esto, pero nunca hay un comunicado oficial de la FIFA que lo haya nombrado embajador. ¿Cuál es tu visión al respecto? Yo creo que en parte es una patriada de Maradona, es una manera de venderte de Maradona, pero seguramente debe estar sustentada con algún guiño de parte de Infantino, porque si no Infantino saldría y diría yo no tengo nada que ver con Maradona. Imaginate si alguien está vendiendo que trabaja con vos y no trabaja con vos. Vos saldrías al cruce y diría che, pará, pará, pará. Yo no tengo nada que ver. Yo creo que en parte tiene que ver con que Maradona hoy siente que esa ficha le sirve y yo creo que Infantino también debe estar jugando con esa, porque si no hubiese salido al cruce y hubiese dicho que Maradona no tiene nada que ver con eso. ¿Le criticás a Messi que no haya ganado un Mundial todavía? A ver, no, no. A Messi puntualmente no. Sí, creo que en ciertos partidos y creo que es hasta normal porque Messi es una persona y las personas tenemos momentos en los cuales quizás hay situaciones que nos pueden llegar a paralizar o a perjudicar y yo creo que más allá de ser el mejor jugador del mundo y que lo viene demostrando hace mucho para mí evidentemente si bien esto no es un juego individual y hay compañeros que sufren lo mismo que él que terminan componiendo más un todo pero hablando particularmente de Messi yo creo que en las finales Messi no ha rendido y ha tenido algo así como como un peso psicológico que le ha jugado en contra en las distintas finales. No obstante pienso que que Messi ha hecho una carrera espectacular y que ojalá gane la Copa del Mundo porque me imagino que debe ser lo que él quiere para poder ahí sí decir bueno no me falta nada aunque siempre nos falta algo a los seres humanos pero la verdad que ya ganó todos los campeonatos que se puedan ganar el único que le faltaría sería la Copa del Mundo o una Copa América pero igual con una Copa América también habría algunos que dirían no gano nada importante pero yo creo que Messi es quien más quiere salir campeón del mundo yo creo que más Messi que nosotros quiere salir campeón del mundo Las últimas dos preguntas ¿Estás ansioso entonces por la vuelta al fútbol de primera? No No, no ansioso no ansioso no tengo ganas pero no, no ansioso no a ver tengo ganas de ir a ver Racing porque soy porque me gusta ir a la cancha pero pero ansioso no no, no, no ansioso no tengo ganas sí pero no, ansioso no justo te íbamos a preguntar de tu rol de haber hecho tantos años de periodismo partidario de Racing a esto de conducir un programa de los grandes de todos los equipos de ser panelista ¿sentís que te ha acercado a otros equipos? ¿esto ahora? ¿que me ha acercado en qué sentido? perdón que la gente que tome más en serio que no a ver yo sigo haciendo igual el programa de Racing o sea no lo dejé de hacer no yo creo que la gente lo que compra de uno es 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 lo que dice y si vos te mostrás que sos de Racing pero cuando tenés que criticar a Racing lo hacés y cuando tenés que alabar algunas situaciones de otros equipos también lo hacés yo creo que 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 la gente lo que compra es es el mensaje no compra en en algunos casos ¿no? yo hablo por mí yo recibo mucho cariño de hinchas de otros equipos recibo mucho respeto no no creo que yo creo que te termina beneficiando decir de qué equipo sos te hace más noble desde algún punto pero pero si uno juzga a la persona que habla por por el hecho de que es hinchas de un equipo todos somos hinchas de un equipo y no tienen nada de malo y yo he hablado de independiente con mucha para poner el caso más concreto porque es el clásico rival he sido crítico independiente cuando he creído que tenía que ser crítico de manera negativa y he sido crítico de manera positiva muchas veces y no tiene nada que ver pero pero sí es cierto que en los últimos tiempos se ha dado que muchos colegas que eran partidarios empezaron a ocupar otros lugares lo cual a mí me me parece que está bueno porque el periodismo partidario te hace aprender mucho vos cuando sos periodista partidario empezás a entender mucho sobre la política del club sobre los deportes del club sobre la vida social del club y eso te permite tener una visión mucho más amplia a la hora de analizar otro tipo de situaciones no es lo único importante saber si juega el 4 o no juega el 4 saber la primicia o no saber la primicia eso te forma levemente en lo que refiere a lo periodístico tener una primicia lo otro es más importante creo yo un maestro que fue casi compañero tuyo porque trabajaste haciendo programa de radio en la red como Raúl Fernández en la red él dice que también hacer el periodismo partidario sobre todo en club del ascenso a veces es muy difícil porque tenés la publicidad de los dirigentes y entonces a veces no se puede criticar sí, a ver uno tiene que tener uno tiene que tener ahí la cintura como para poder si bien uno puede llegar a recibir alguna pauta de alguien que tenga que ver con la política uno ahí tiene que saber manejarse y saber no caer en la trampa y aquel que te pone una publicidad para que hables bien de él y traicionarte a vos mismo en cuanto a tu ética pero pero es muy a ver te sentís muy satisfecho cuando es muy gratificante cuando llegás a armar un programa por tus propios medios bancándolo y teniendo y teniendo la posibilidad de decir lo que vos querés es muy lindo y aquellos que pudimos y podemos lograrlo tenemos que estar orgullosos de de eso ahora sí entonces pasamos el programa de canal 26 va a seguir mismo horario empieza nuestro domingo ya empezaron de 3 a 15 broma de canal 26 arranca el ay que malo que soy con los números sábado 5 o sábado 13 es sábado perdón domingo domingo 5 o domingo 3 no me acuerdo bien que cae pero es domingo creo que viernes es 3 ¿no? sí me parece que sí bueno si es domingo 5 domingo 5 domingo 5 de marzo a las 13 en canal 26 fútbol al horno ahí hay algunos algunos refuerzos ahí con todos los muchachos va a estar lindo así que es muy recomendable y como todas las tardes de 14 a 16 en Radio Latina que la pueden sintonizar a través de internet o si es que están en el interior del país en Santa Fe en cualquier lado pueden sintonizarla a través de 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 la web de Latina que además la pueden ver porque Radio Latina es Radio TV salimos por radio pero también se transmite por televisión y vos ahí en la web podés ver y ver o escuchar el programa tenés las dos opciones bueno así que de 14 a 16 ahora estoy llegando a la radio pueden escuchar a Ferro Alorno que es un magas y en el que hablamos de todo no solamente de fútbol antes de quedarte tranquilo podés adelantar algún columnista nuevo que vas a tener los domingos no no es que todavía no cerré y hasta que no cierre no pero pero va a haber yo creo que va a salir todo bien y se va a sumar gente gente nueva y van a seguir los otros muchachos como para poder reforzar el plantel y poder seguir creciendo que es lo que uno por lo menos en mi caso intenta hacer permanentemente con todos los proyectos que llevamos a cabo que llevo a cabo gracias siempre por eso estamos en el concepim.com muy amable no por favor después mandamela la nota que la quiero escuchar porque me gustó dale te la tuiteo gracias muy amable dale mandamela por favor gracias chao 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 chao